Bienvenidos al interrogatorio, nuestra invitada del día de hoy es cantante, actriz, conductora, ícono del pop mexicano junto al grupo Sentidos Opuestos, estrella del reality, de la televisión, del cine, quien además decidió dejar su país para apostar por su familia, porque además fue la única que domó al indomable, al incasable de Eugenio Derbez. Su nombre de pila dice Alejandra Sánchez Barrera, el mundo la conoce como Alessandra Rosa. Hola, muy bien, feliz de estar aquí contigo, gracias por esa presentación. Muy contento de verte. Tu papá siempre se dedicó al medio del entretenimiento como productor, director, hacía de todo. ¿Cómo fue tu niñez? Fue una niñez normal, muy musical. Siempre en nuestra casa había música y a todo volumen. A mi papá le gustaba despertarnos los fines de semana con música a todo volumen. Y siempre teníamos en la casa el nuevo sencillo, el nuevo éxito que estuviera en la radio, ya sea en español o en inglés. Y entonces en mi casa siempre había música. Eso es lo que recuerdo. Fue una enfancia normal. Mi papá viajaba mucho, pero fuera de eso, bastante normal. ¿Pero ya pintabas desde niña para ser artista? O sea, ya esa música que ponía tu papá, ya la tarareabas, ya hacías tus obras, ¿cómo era ahí? Sí. Definitivamente el gusto por la música y por el canto viene de mi papá. Mi papá lo sembró nosotras en las tres. Yo me encerraba en el estudio chiquito que teníamos en la casa con el control remoto o con el cepillo de pelo, que era mi micrófono, a cantar. Y me imaginaba miles de personas. O sea, yo en mi cabeza me imaginaba la luz, las luces así iluminándome y el público y todos cantando juntos. Ese fue el sueño que yo perseguí. ¿En qué momento se vuelve ese sueño real, Ali? Desde muy chica, porque mi primer contacto ya real, mi primer trabajo, lo hice cuando tenía 11 o 12 años haciendo coros infantiles en estudio. Después empecé a tomar clases de canto, clases de baile, a prepararme y seguí haciendo coros en estudio de grabación. O sea, me convertí después ya en la adolescencia y ya de mujer adulta, seguí haciendo coros hasta que llegó la oportunidad de formar sentidos opuestos cuando conocí a Chacho. Pero antes de eso, bueno, trabajé como corista de Lucero, de Caló, de mis compañeros de Caló, que ahora compartimos el escenario en Noventas Pop Tour. Trabajé con ellos algunas fechas, fui corista de Alex Bauer, fui corista brevemente de Polina Rubio y en esas andadas fue que conocí a Chacho y que empezó Sentidos Opuestos. ¿Cómo se forma Sentidos Opuestos? ¿De quién fue la idea? Pues fue justo idea de Miguel Blasco en combinación con mi papá, que en ese momento pues todavía no existían Sentidos Opuestos, pero estaban ellos juntos, empezaron con la idea. Miguel Blasco fue el que nos presentó a Chacho y a mí, Chacho trabajaba con la Guzmán, yo trabajaba con Lucero y así empezó como la conexión. Y de ahí la idea inicial era hacer un grupo, íbamos a hacer un quinteto y después del quinteto se redujo a un trío, una onda como Mecano, queríamos hacerlo como Mecano. Bueno, estuvimos un tiempo buscando al tercer integrante, que nunca, sí encontramos un par de opciones, pero no se pudieron dar. Nunca se cuajó. Nunca cuajó, no se pudieron dar. Y finalmente Miguel Blasco fue el que dijo, bueno, ¿y para qué seguimos buscando? Hagamos un dueto, ustedes dos nada más. Y me acuerdo perfecto que Chacho y yo volteamos a vernos con cara de, pero, ¿cómo? O sea, ¿y qué vamos a hacer él y yo solos? Como que no, no había en ese momento en México un dueto, ni, no recuerdo haber tenido, que hayan existido en ese momento, ese tipo de duetos en español. Sí existía, por ejemplo, Pimpinela, de dos cantantes, ¿no? O muchos otros duetos con dos cantantes, pero un dueto de una cantante y un músico era algo nuevo para nosotros. Entonces, tuvimos que digerirlo. ¿Se imaginaron ese éxito que fue arrollador? Y además llegó un sencillo tras otro, Ale. No, obviamente que no, siempre lo soñamos. Y el principio, el primer disco fue maravilloso, tuvo un gran recibimiento, historias de amor, Escribe en el Cielo y Atrévete, esos primeros tres sencillos fueron grandes éxitos. Y después vino el segundo disco, Al sol que más calienta, que fue un poquito como una, no quise una caída, pero fue, viniendo de ese éxito, fue un poquito un tropiezo que tenía que suceder también, que teníamos mucho que apreciar. ¿Qué pasó? Pues yo creo que quizá no, quizá no era el repertorio indicado. Cambiamos un poquito la fórmula y la verdad es que no sé decirte exactamente qué fue. Quizá fue el sonido, quizá fueron las canciones, quizá simplemente tenía que ser así. Pero fue fuerte para nosotros, fue fuerte porque veníamos de tres sencillos exitosos, de haber tenido un muy buen comienzo, estábamos muy chiquitos, uno siente que ya la hizo y de repente, híjole, no nos fue tan bien, no funcionó tan bien el sencillo, no sonó tanto en la radio, no van tan bien las ventas. Y fue, que vamos, esas ventas que no nos fueron tan bien comparadas con las de ahora, o sea, eran increíbles, increíbles. Pero en ese momento, en ese mercado, fue un tropiezo. Y me acuerdo que fue muy difícil para nosotros. Fue una época, esto fue en 93, 94, fue una época en general muy difícil para México. Fue justo el año en el que hubo una devaluación espantosa del peso. O sea, recuerdo esa época como de mucha, de tener que apretarse el cinturón. Aunque, bendito Dios, en mi casa nunca faltó pan en la mesa, nunca faltó nada, sí fue una época en la que mi papá nos dijo, tenemos que por primera vez... Pensar en que gastamos. Cambiar, exactamente. Pensar en que gastamos, checar muy bien, que sí y que no, ajustar el súper, ese tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que fue una época muy, muy dura. Y lo mismo pasaba con Chachi, con su familia, y lo mismo pasaba con mucha gente a mi alrededor. Fue complicado. ¿Pensaron en algún momento que el grupo se acabara ahí? Sí. Sí, sí hubo un momento en el que no era que quisiéramos tirar la toalla, más bien llegamos a dudar mucho de nosotros mismos. Fue como pensar, híjole, a lo mejor, a lo mejor no es este nuestro camino, a lo mejor no somos buenos, a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Y también sí llegamos a dudar mucho de nosotros. Y me acuerdo haber tenido varios momentos de lágrimas de Chachi y yo, porque había conciertos, había algunas fechas y no iba nadie. O sea, me acuerdo que hubo un concierto que hicimos en la Ciudad de México, en un lugar que se llamaba La Casa de la Abuela, y en el público había tres mesas. Y una de ellas era mi mamá. Una de ellas era mi mamá, la otra era una pareja, y la otra creo que eran amigos de Chacho. Y me acuerdo cómo detrás, o sea, tras bambalinas, cómo tomados de la mano, llorábamos y no entendíamos por qué, no entendíamos qué pasaba. Sin embargo, dijimos, pues bueno, hay tres mesas, pues para ellos tres. Y siempre salimos al escenario, obviamente con el corazón roto, obviamente sintiéndonos como ratoncitos asustados, pero siempre salimos. O sea, nunca dejamos de salir porque no hubiera gente. A los tres que había, se les daba show. Y creo que eso fue parte importantísima también de nuestro crecimiento y de nuestra fuerza, de nuestra madurez para lo que vino después. ¿Qué los hizo allí? Pues la necedad, el hambre. Y la verdad es que también fuimos muy afortunados de recibir una nueva oportunidad. Héctor Martínez fue cuando entró en ese momento, fue una pieza clave en nuestra carrera, porque Héctor Martínez, en ese entonces ejecutivo de la EMI, de EMI Music, que era nuestra disquera, fue el que dijo, vamos a darles otra oportunidad. A muchísimos compañeros les estaban dando cartas de retiro y pudimos haber sido nosotros los siguientes. Sin embargo, él creyó en nosotros y ahí vino el disco que nos cambió la vida. El tercero. El tercero. Y ahí fue un boom. Exactamente. Viento a favor fue el disco que grabamos con nuevos productores también en España. Más eléctrico, ¿no? Mucho más eléctrico, mucho más dance. Y Dónde Están fue la canción que nos cambió la vida, la que se convirtió en un éxito impresionante de la noche a la mañana y la que nos puso en un lugar privilegiado a partir del cual todo empezó a cambiar. En el camino personal, ¿cómo estaba Ale? Fuiste noviera desde chiquita, tu papá las tenía a las tres, digo, con tres mujeres, me imagino que era celosón, las tenía muy bien cuidadas, ¿o cómo fue eso? Sí nos tenían bien cuidadas, pero la verdad es que no, mi papá nunca fue un papá celoso. Y creo que todas fuimos novieras, quizá yo fui la más noviera, sí. A mí me encantaba tener novio, me encantaba. Y si terminaba la relación, o sea, de chiquita, más chiquita, eran relaciones cortitas, pero ya de adulta siempre fui de relaciones largas, de años, dura tres años para arriba. Y sí, pues sí, fui noviera. Justo hablando de década, ¿conoces una relación importante para ti que además fue muy mediática? ¿Fue difícil tener una relación mediática? Sí, porque además no fue, no era con cualquiera. O sea, era el hijo de una grandísima personalidad también, entonces nunca fue la relación nada más él y yo, sino que siempre vino acompañada de polémica. Claro, tú eres una dama, pero ¿cómo te llevabas con Lupita D'Alessio? Bien, la verdad, bien. Al principio, ella puso resistencia, pero después, una vez que se relajó y que me dio la oportunidad, siempre nos llevamos bien. Todo México pensaba que ahí iba a quedar Alessandra Rosaldo. ¿Tú pensabas que ahí ibas a quedar? Todo México pensaba que ahí iba a quedar Alessandra Rosaldo. ¿Tú pensabas que ahí ibas a quedar? Bueno, en algún momento seguramente sí, pero no. ¿Fue difícil la separación? Sí, sí, porque fue mi primera relación importante. Yo nunca había vivido con alguien, entonces, de hecho, yo me salí de mi casa para irme a vivir con él. Entonces, esa parte pues fue un divorcio, aunque nunca nos casamos ni nada, fue un divorcio porque vivíamos juntos. Entonces, esa parte sí fue, sí fue devastadora, aunque, aunque sepas que aquí no es, aunque sepas que no somos el uno para el otro, aunque lo que sea, una separación después de haber vivido con alguien en pareja es durísima. ¿Alguna vez fue el innombrable o siempre terminaron en buenos, en buena lead? Es que no terminamos mal, no terminamos mal de mentadas, no. Pero tampoco fue una separación bonita. Exacto, tampoco fue de como ahora que todo el mundo se separa en los mejores términos y súper amorosos y somos los mejores amigos y... Por lo menos eso dicen. Y se siguen viendo y todo eso. Yo no sabía hacer eso, no lo supe hacer. Y te repito, aunque no fueran malos términos, tampoco fue de súper amigos, no. Sin embargo, me lo volví a topar meses después y nos saludamos siempre con mucho cariño y cada vez que me lo he topado siempre nos saludamos con mucho cariño. Digamos que hay un buen recuerdo. Sí. Y hubo mucho aprendizaje. Mucho, sin duda, sin duda, claro. ¿Qué vino después para Alessandra? Lo mejor. A raíz de ese aprendizaje y de todas mis experiencias, no nada más con él, sino de todas mis experiencias previas, vino el Príncipe Azul, el hombre que sí era para mí, el que llevaba yo mucho tiempo soñando. ¿Cómo lo conociste? Es que nos conocimos muchos años antes. Sí. Obviamente, en los pasillos de Televisa, siendo él quien era, quien es, y nosotros a través de Sentidos Opuestos, muchas veces me lo topé. Incluso hicimos una vez un programa piloto para él, que él producía. Después, en algún momento, en uno de los sketches que hizo para, creo que para Sidney 2000, nos llamó a Sentidos Opuestos y fuimos también y cantamos ahí una canción. Nos lo topamos otra vez también en uno de los festivales de Acapulco. Él estaba de Marilyn Manson cantando y luego íbamos nosotros. Entonces, muchas veces fue así, en el pasillo de, hola, ¿cómo estás? Ay, hola y adiós, varias veces, siempre en Buena Onda, pero hasta ahí. ¿Tú sabías que le gustabas? No. ¿No? Cero. No, ni él me gustaba a mí. No. O sea, siempre fue hola y adiós de compañeros, de qué buena onda, gracias por hablarnos. O qué padre tu show, o qué padre Sentidos Opuestos, o ay, qué padre tu canción. Hasta ahí. Hasta que un día me llaman a mí, en el 2006, me llama Elías Solorio, que era su productor asociado, para invitarme como actriz invitada a un capítulo de Vecinos, programa que él producía, en el que por primera vez iba a aparecer Eugenio Derbez como invitado, como Eugenio Derbez, y a mí me estaban invitando como Alessandra Rosaldo, para que en el capítulo se trataba de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo teníamos un affair. Ok. Teníamos un amorío y nos estábamos yendo a Canadá a vivir nuestro amorío a escondidas, y allá nos encontrábamos a esta familia de vecinos, ¿cómo se llamaba el personaje? A Frankie Rivers. Frankie Rivers. A Frankie Rivers y a su familia, y nos echaban a perder todo nuestro romance. De eso se trataba. Y entonces me habla a mí Elías Solorio, me cuenta de qué se trata, y dije, ay, pues está padre. Está padre la idea, y está padre además que es la primera vez que Eugenio va a estar como invitado en Vecinos, y además vamos a ir a Canadá, me van a llevar a Vancouver y a Whistler, órale, ¡claro! Y entonces, claro que acepté, y ahí se dio el flechazo. ¿Tú crees que él produjo el enamoramiento ahí o no? No, ¿para nada? No. ¿No lo esperaba? No. ¿Tú no esperabas nada? No, hombre, jamás. Nada, absolutamente nada. Es más, yo estuve a punto de cancelar ese viaje 24 horas antes, porque iba a viajar yo sola, y en ese momento yo tenía pánico de volar, pánico. Y el vuelo de México a Vancouver son como 6 horas, y yo tenía literal pánico de volar, y viajaba sola. Y me acuerdo perfectamente como unas horas antes le hablé a mi papá para decirle, no quiero ir, no quiero ir, me da pánico, no me quiero subir al avión, y si pasa algo, y no sé qué, empecé a entrar en pánico de, no puedo, no quiero, y si no vas tú, y bla, 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 bla. Y mi papá me dijo, tranquiliza, o sea, él fue el que me tranquilizó y me convenció para decirme, a ver, no pasa nada, bla, 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 ya dijiste que sí, no puedes cancelar 15 horas antes, ya te están esperando, a las 6 de la valla, o sea, mi papá fue el que me tuvo que convencer y tranquilizar para que me subiera yo a ese avión, y si él te lo, si tú se lo preguntas a él, que seguramente se lo preguntaste, te dirá que le llegaron a él con una lista de 3 o 4 actrices y dijo, pues esta, así, dedazo, no fue, ninguno de los dos lo esperábamos. ¿Y cómo fue el flechazo? Fue a primera vista, o sea, aunque ya nos habíamos visto antes, aunque ya nos conocíamos, fue como si en ese momento nos hubieran quitado el velo a los dos, ¿sabes? Y yo me acuerdo perfectamente, mi llamado era de noche, como a las 8 de la noche, y tenía que estar yo en el lobby, ya maquillada, ya peinada, ya todo, pasaron por mí a mi cuarto, y me acuerdo que bajo, tenía que bajar unas escaleras, llegábamos como un mezanine, y luego bajábamos las escaleras, y ahí estaba ya abajo toda la producción, y estaba él, y estaba pues todo un gentío, ya nada más esperándome, Y me acuerdo perfectamente haber ido bajando las escaleras y haberlo visto, así en la distancia, y haberlo visto y haber pensado, ay, feo no es. No me acordaba que fuera guapo, o sea, por primera vez en la vida lo vi guapo, y dije, acalai, eso es todo. Llego al set, y me está esperando él, pero fue de así, de cruzar miradas, de vernos, y llegamos, pues llegó directo a saludarlo, lo saludo, me abraza, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bienvenida, no sé qué, y entonces le empiezo yo a decir al oído, muchísimas gracias por invitarme, qué placer estar aquí, no sé qué, pero entonces, pero no nos soltábamos, o sea, abrazo de, yo no sé si el abrazo duró 10 segundos, o minuto y medio, no sé, para mí fue, exacto, yo no sé cuánto duró el abrazo, pero fue de esos abrazos que, ¿sabes? Y entonces ya de ahí ya me puse nerviosa, porque no nos soltábamos, y entonces nada más era de, bienvenida, este, gracias por venir, y yo, no, gracias por invitarme, qué placer, no, hombre, gracias, casi casi el profesor Jirafales y doña Florinda, y entonces a partir de ahí, lo único que te puedo decir, porque no lo sé explicar, a partir de ahí hubo, hubo magia, chispas, y a partir de ahí, o sea, ya, yo ya estaba profundamente enamorada. ¿En qué momento deciden, vamos a salir, cómo te invita? ¿En qué momento deciden, vamos a salir, cómo te invita? Ah, fueron meses después, híjole, ¿cuándo fue la primera salida? Es que, es que pasaron tantas cosas tan mágicas, pero una de las primeras salidas fue una noche que me llevó, que me acuerdo que fue una noche en la que yo primero dije, ah, me desilusioné, horrible. ¿Por qué? Porque me invita, me dice, tal hora, tal lugar, y de ahí llego y llega él en moto y nos subimos, me subo a su moto y llegamos y me lleva al Hotel Presidente Intercontinental en México. Y entonces cuando llego al Hotel Presidente, dije, chale, mi príncipe, sí, se me acaba de caer mi príncipe, qué flojera que me traiga un hotel, qué obvio, qué, 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 qué barato, qué barato, qué poco tacto, o sea, ya neta así de plano ya, o sea, cuarto de hotel, horrible, se me cayó horrible y sentí espantoso, sin embargo, me dejé llevar y me dijo, ven, me dio la mano y nos subimos al elevador y en ese momento que nos subimos al elevador y que pica, no sé si era el penthouse o no sé qué, el último piso, ya, me relajé y dije, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, y me dio cuenta que él estaba nervioso y que era como, como si estuviéramos escondidas, como si, pues, como si fuera algo prohibido y saliendo del elevador me empieza a llevar, te digo, yo entre, entre desilusionada y un poquito como, chale, qué mal, pero al mismo tiempo con la emoción de estoy con él, me empieza a llevar, de repente veo que no me está llevando a ningún cuarto, si nos vamos por el pasillo y caminábamos y caminábamos y caminábamos y de repente me lleva hasta la última, la típica puerta de no abra, exits, este, solo, solo personal autorizado, ah, bueno, pues ahí, y entonces me empiezo a poner nerviosa, porque dijo, yo, ¿a dónde me voy a llevar? o sea, y nos metemos a las escaleras y empezamos a subir y a subir y a subir y yo, o sea, ¿a dónde me está llevando este hombre? ah, y él traía un backpack y de repente en la subida viene bajando un policía y entonces me hace escógete, ¿no? y entonces así empezamos a subir y yo, ¿a dónde me llevas tú? y de repente llegamos al helipuerto, al helipuerto del Hotel Presidente, que obviamente está prohibido subir al helipuerto del Hotel Presidente, y entonces llegamos, me sube, o sea, llegamos hasta arriba, o sea, al helipuerto, donde además se ve la vista de la Ciudad de México, de ahí es espectacular, teníamos Campo Marte, está allá abajito con la bandera de México, que ondeaba increíble, la luna llena, te juro, mágico, te juro de película, y estando ahí, me dice, esta es nuestra cita, aquí es donde te quería invitar, y saca del backpack, saca velas, sushi, vino, copas, y yo... enamorada, dijiste, de aquí soy, o sea, me quería morir, fue muy bonito, fue hermoso, porque te digo, pasé de la desilusión de, que obvio, a la sorpresa más hermosa, y una escena de película, un escenario de película. Ya después, con él, presente, te voy a contar, te vamos a contar lo que sucedió después, que estuvo muy cagado, muy chistoso, ¿puedo decir, grosería? Lo que tú quieras. Este, que estuvo muy chistoso, y no hubo cuarto de hotel, cosa que fue increíble. Fue lo mejor. Fue lo mejor. ¿Cómo te pide que sea su novia? También, fíjate, la luna es cómplice de nuestro amor desde el día uno. También, una noche de luna llena, en Valle de Bravo, igual en las motos, nada más que ahí andábamos en unas cuatrimotos, él en la suya, yo en la mía, y andábamos, pues, entre las montañas, él domina mucho esa área, yo siguiéndolo, andábamos entre las montañas, y hacía frío, y me acuerdo perfecto, o sea, porque me acuerdo perfecto cómo veníamos en las motos, y cómo la luna iluminaba literal el camino, otra vez, de película, escenario de película, y en un momento dado, se paró él, nos paramos, y ahí, con la luna de testigo, en Valle de Bravo, me pidió que fuera su novia. Una de las presiones yo creo que importantes es que todo mundo lo catalogaba él como el incasable de Telenisa, y el incasable del medio del entretenimiento. ¿Tú veías eso? ¿Te presionabas? ¿Habías visto su historial de novias? Claro que había visto el historial. Fíjate que, de las primeras, las primeras cosas que yo le pregunté, cuando lo conocí, justo en ese viaje en Canadá, fue... Espérate, ¿cómo fue? Que él me dijo... Ah, porque obviamente, pues ya tenía sus tres hijos. Y yo, aunque durante mucho tiempo pensé que no quería ser mamá, para ese entonces ya lo empezaba a dudar, y cuando lo conocí, dije, híjole, pero este hombre ya tiene tres, y grandotes, o sea, ya adolescentes. De lo primero que le pregunté fue, ¿y vas a tener más hijos? Y me contestó, pues no sé, tú dime. Eso fue lo que me contestó, y eso fue lo que para mí fue un claro indicativo de no está cerrado a la idea. Sí, no está todo perdido. No está todo perdido. Yo desde el principio fui muy clara en, yo sí quiero casarme. Digo, no era de me caso o nada, pero yo sí tenía ese sueño. Y él a mí siempre me dijo, yo la verdad es que nunca lo he considerado como algo importante, pero tampoco lo descarto. Y en ese discurso nos mantuvimos muchos años hasta que yo ya no quería seguir igual. Ya querías formalizar. Pero además yo ya estaba, o sea, para cuando yo le dije ya no puedo más, yo ya tenía 40 años. O sea, yo sabía que si no buscábamos formar una familia pronto, pues yo ya no iba a poder ser mamá. Y yo sí quería, o sea, yo supe, no desde el primer momento, pero yo supe, conforme la relación fue avanzando, que con él quería formar una familia. Que él era el padre de mis hijos. Eso sí lo tenía clarísimo. Ale, él nos platicó aquí en el interrogatorio, y de hecho estaba su contador, y su contador nos dijo que jamás había contado esas cosas. Nos dijo que la vez que él pensó que te iba a perder para siempre, fue una conversación que tuvieron porque tú ya le pusiste un ultimátum. Y que él dijo nunca había tenido pánico. Y cortaron. ¿Qué pasó? Quiero saber tu versión. Pues es que yo soñaba, soñaba con formar una familia con él, soñaba con casarme con él. Y era un sueño que tenía ya muchos años. Él y yo llevábamos seis años y pico cuando terminamos. Y yo me sentía ya muy frustrada y muy triste. Había una parte de mí que estaba profundamente enamorada de él y que quería seguir, pero había otra parte de mí que estaba como muerta en vida. porque yo quería, yo soñaba algo más. Yo sí quería dar ese paso y él no sé si no quería o no se atrevía o no estaba listo o qué le pasaba, pero no, no daba el paso. Y yo sentía que yo estaba, pues eso, me estaba muriendo de tristeza. Se te estaba acabando el tiempo. Me estaba muriendo de tristeza porque sabía que se me estaba yendo el tiempo. Más allá de la boda, yo quería formar una familia y quería tener hijos. Entonces, yo sabía que se me estaba yendo el tiempo y estaba profundamente triste. Y con esa tristeza y con el corazón roto, tomé la decisión, obviamente, después de mucho tiempo en terapia, porque mucho tiempo antes yo empecé a ir a terapia, tomé la decisión de terminar la relación, no como una estrategia, simplemente para rescatarme a mí misma. Si él no iba a querer formar una familia conmigo, si él no iba a querer dar ese paso, que por lo menos yo tuviera la oportunidad de a lo mejor buscarlo con alguien más, si es que había alguien más. ¿Qué le dijiste? Que no era ni siquiera algo que pasara por mi cabeza, pero yo ya no podía seguir como estábamos. Y entonces me armé de valor y le dije, pues que yo sí necesitaba dar un paso más y yo sí tenía muy claro que quería formar una familia con él y que si él no lo quería, pues que teníamos que terminar la relación, con todo el dolor en mi corazón, pero que yo no podía seguir a su lado de la manera que estábamos porque yo me estaba muriendo en vida. Y entonces, pues, terminamos. O sea, yo no sé si lo entendió en ese momento o no lo entendió, pero sí terminamos y para mí esa fue la decisión más difícil de mi vida, porque yo me moría sin él, me moría, pero también me moría con él. Entonces, pues me me dio valor, terminamos, todavía me siguió buscando y yo ya no le contesté. Y poquito tiempo después, afortunadamente, porque fueron no más de tres meses, regresó y me pidió matrimonio. ¿Quién ganas la propuesta? ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida. ¿Cómo ha sido casarse con Eugenio Derbez? Uf, una montaña rusa de emociones, de aventuras. La experiencia más maravillosa en mi vida, pero también muy difícil. No somos una pareja normal, no somos una familia normal. Sin embargo, todo, absolutamente todo lo que he vivido con él desde el día uno y cada lágrima, cada desilusión, cada momento, todo, todo lo volvería a vivir. Todo, porque todo ha valido la pena. Hay mujeres que dicen que casarse con un genio es complicado, porque a veces no son tan chistosos como parece. La gente cree que yo vivo muerta de la risa y que Eugenio está todo el día en personaje o contando chistes o... Y no. Sí hay humor en nuestra vida todos los días, sí. Sí él está todo el tiempo buscando hacernos reír, sí. Pero efectivamente los genios son complicados. Y luego además los dos somos virgos. O sea, estamos hablando de dos neurótiquitos juntos. Es complicado. Ale, me contó él otra cosa. Me dijo que fue una situación muy fuerte para él cuando llegaron aquí. Porque me dijo, literal, yo pensé que se iba a ir. Me dijo que te estabas volviendo loca. Sí. ¿Qué fue lo difícil para ti de llegar a vivir a este país? Eugenio estuvo ahí al 100% los primeros tres meses, pero después él también empezó a viajar. Y muchas veces yo estaba sola. O sea, yo pasé muchísimo tiempo, los primeros meses de mi maternidad, completamente sola. Muy feliz con mi bebé en brazos y profundamente agradecida de tener el sueño hecho realidad en mis brazos. Pero también no fue fácil. Sobre todo el primer año y medio aquí. Sí hubo varias veces que le dije, yo no puedo más. No puedo más. Tú no estás nunca. Estoy sola. Me siento cansada. Me siento abrumada. Necesito ayuda. No tenía yo. Tenía a mi amiga Gloria, que sigue siendo hasta el día de hoy mi amiga más cercana y que la amo y la adoro. Y que de hecho, gracias a Gloria, me quedé en este país. Yo estaba lista para decirle qué bueno que conquistes Hollywood, qué padre, pero yo ya me voy. Y gracias a Gloria y obviamente también por nuestro matrimonio y por nuestra familia, pero y hoy doy gracias que no me fui. Doy gracias de no haberme dado por vencida y no haberme desesperado al punto de de regresar. ¿Cómo fue cuando se enteraron que venía el Tana? ¿La buscaron mucho? ¿Llegó fácil? Pues mira, depende depende cómo lo veas. Yo tenía muy claro y eso también se lo dije desde el principio. Es más, se lo dije esa misma noche también. Yo tenía muy claro que yo quería que buscáramos a nuestro bebé de manera natural y que yo no quería someterme a ningún tipo de tratamiento y esto era una decisión mía. Únicamente por convicción propia, nadie nunca o sea, no venía de ningún otro lugar. Él de hecho me dijo, bueno, pero si si por algo no lo logramos, yo estoy abierto a que nos acaigamos cualquier tratamiento y yo le dije, no. Yo no quiero que sea tratamiento, quiero que sea un... que lo intentemos de forma natural. Y así fue. Yo me estaba cuidando, me dejé de cuidar y yo pensé, bueno, Eugenio Derbez, o sea, el hombre más fértil del mundo me va a embarazar en dos días, ¿no? Y no me embarazó en dos días. O sea, yo en mi cabeza decía, ¿cómo? ¿Cómo es que no me está embarazando este hombre? Y me empecé un poquito como a desesperar. Un poquito sí me preocupé porque pasaron como ocho meses hasta que lo logramos. Y... Pero ahora entiendo que es normal. O sea, teniendo esta práctica con muchas otras mujeres me han dicho, ¿qué? O sea, eso no es nada. Fue rapidísimo. Pero como yo pensaba que el hombre más fértil de México me iba a embarazar en dos días, para mí ocho meses fue muchísimo tiempo. Sin embargo, ese primer bebé lo perdimos. Me embaracé y a las pocas semanas perdimos ese bebé y ahí sí yo pensé que esa había sido mi oportunidad, que esa era... que esa había sido mi oportunidad para ser madre y que ya la había perdido. Inició con temor este embarazo después de la pérdida. Sí, sí, claro. Sí, claro, un poco. Y también por eso lo mantuvimos secreto y no le dijimos a nadie. Porque fíjate, del primer embarazo acababa yo de decírselo a mis papás, a mis hermanas, Aislinn ya lo sabía. Aislinn ya lo sabía. Los otros dos hijos no, pero Aislinn ya lo sabía. O sea, ese primer embarazo se lo acabamos de anunciar a los más cercanos y a las 48 horas lo perdí. Entonces, este segundo embarazo lo mantuvimos absolutamente en secreto. Bueno, mi hermana lo sabía, obviamente, pero sí tuvimos que cerrar la boca hasta que ya pasamos los primeros tres meses y que ya, bueno, el peligro había pasado y que todo estuviera bien y ya lo pudimos anunciar. Llega la línea más deseada. En estas complicaciones de la nueva casa, me dices que fue complicado el primer año y medio. Ya después te acostumbraste a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo lo llevas ahora? Muy bien. Me encanta. Como todos los países, no hay país perfecto, este, pero la verdad es que me siento inmensamente afortunada y privilegiada de vivir en esta ciudad y de la vida que tenemos y la comunidad que hemos formado. Me encanta. Vives en Hollywood, hablas inglés, ¿por qué no la carrera aquí? Si no crees que no lo he tratado, no lo he intentado. Hice un par de películas una antes de embarazarme que se llama Spare Parts, que está basada en hechos reales, que es una historia muy bonita sobre cuatro inmigrantes que ganaron un concurso de robótica que está padrísima la película, con Jamie Lee Curtis y con Marisa Tomei, ambas ganadoras del Oscar. Y después hice otra película justo antes de la pandemia. De hecho, quedaron un par de escenas pendientes por filmar, ya nunca las filmamos porque justo empezó el encierro en el 2020 que se llamó Melancolía con un cineasta latino que se llama Jorge Solalpa y también fue una experiencia padrísima. He hecho varios castings a lo largo de los últimos años, pero no se ha dado todavía. Sé que se va a dar. Sé que se va a dar. Cuando tenga que llegar. Sé que va a llegar cuando tenga que llegar. Sí es otra otra meta que tengo por cumplir, otro sueño por realizar y no voy a quitar el dedo del renglón. Llegará. Como todo lo que te ha llegado. Todo lo que te ha llegado es que todo el dedo del renglón y ahí está. Ah, muchas gracias. Es un placer tenerte y que sigas triunfando, exitosa y haciendo lo que tú quieras siempre. Igualmente. Muchísimas gracias por invitarme y gracias por esta plática que me Híjole, me llevaste al pasado, me llevaste al corazón, me hiciste recordar cosas que tenía borradas, revivir también cosas bonitas y también me me conectaste con el corazón. Gracias. Gracias. A ti. Gracias. Hasta aquí el interrogatorio. Muchas gracias. Gracias.